Para algunos soñar quizás no cuesta nada. Para miles de jóvenes inmigrantes sin pasaporte al futuro en los Estados Unidos, soñar con el mañana es una batalla. Los Dreamers lucharon, se plantaron en las oficinas del presidente Barack Obama para exigir ser escuchados. Los Dreamers han demostrado que ellos pueden, como cualquier joven nacido en este país, ser profesionales y ciudadanos leales a la nación que sus padres escogieron para que fuera a su casa. Finalmente tuvieron una respuesta. El presidente se pronunció a favor de ellos, tal vez por conveniencia, por ganarse votos, porque lo creyó justo, no importa. El caso es que finalmente ordenó que se les diera la posibilidad de quedarse en el país legalmente, solicitar permisos de trabajo y seguir adelante con sus proyectos de estudios o de inscripción en las Fuerzas Armadas. Estos jóvenes que estudian en nuestras escuelas son americanos en sus corazones y en su mente. Pero no es una victoria rotunda, no nos engañemos. Son solo dos años prorrogables que dan un estatus especial a jóvenes traídos por sus padres como indocumentados antes de los 16 años, que han pasado al menos cinco en este país y que no tienen antecedentes penales ni representan amenaza alguna para la seguridad de Estados Unidos. Factores que en manos del juicio ligero de algunos agentes de inmigración pudieran representar una amenaza, pero para el futuro de los soñadores. El gobierno dice que busca soluciones migratorias. Dos partidos se debaten en demostrar cuál de ellos es el que manda. Mientras tanto, no saben cuándo llegará la hora de despertar ni cómo será la realidad, pero los dreamers agradecen la oportunidad de seguir soñando. Maite Luna, Soy TV.